Adiós cariño Mañana a las primeras horas te diré cariño que viaja tu amor Tú te quedarás llorando porque conmigo tú no puedes viajar Pero yo te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Pero yo te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero recorrer el mundo en tu compañía preciosa mujer Ni los colores del tiempo podrán destruir este inmenso amor Pero yo te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Pero yo te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Quiero gritar por el mundo que muera la guerra y que viva la paz Si no me escucha ninguno solamente tú y te vas a quedar Si no vas, te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Música 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 Música